Bueno, desde ahí parte de las declaraciones del ministro de Interior subrogante sobre este caso que ha tensionado naturalmente las relaciones entre Chile y Venezuela. Bueno, en el contexto de lo que veíamos al comienzo de esta revisión informativa de la visita a Europa, concretamente a Alemania, y las elecciones del Parlamento Europeo, el presidente Boric manifestó su preocupación por el avance de la extrema derecha. Abordamos estos dichos y también lo que ocurrió durante este fin de semana de cara a las elecciones municipales, las primarias, ¿no? Estamos junto a Stefan Schubert, diputado republicano, jefe de bancada. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, porque nos tocó conversar ahí durante la cuenta pública del presidente Boric, las reacciones ante aquel discurso. Me gustaría que nos comentara un poquito qué le parecen estas declaraciones del presidente Boric en el contexto del análisis que se ha hecho en términos generales, del avance de las extremas derechas en Europa, en el Parlamento Europeo, elecciones que se verificaron el fin de semana, casos como el de Francia, como el de Italia, como el de Alemania, como el de Austria, como el de Bélgica, donde partidos que van más allá de la derecha, en la extrema derecha muchas veces con políticas migratorias o propuestas de políticas migratorias muy duras y reacciones naturalmente que esto genera, también ocasiona una suerte de preocupación democrática por el tipo de liderazgo que hay detrás de estas derechas extremas. ¿Se siente identificado usted con esos movimientos? ¿Qué le parecen las declaraciones del presidente Boric? Bueno, en primer lugar me sorprende que el presidente, luego de que se quejara que José Antonio Kast, cuando estuvo en Europa, habló sobre la situación política en Chile y señaló que eso no se hacía, que no se iba al extranjero a hablar de política. Ahora el presidente Boric habla respecto de las derechas y además con esta etiqueta, ¿no es cierto?, de la extrema derecha. Yo creo que lo que está ocurriendo es que en el mundo viene una reacción natural, una reacción natural a estas políticas que han hecho mucho daño, que no han contribuido, que tenían un discurso que sonaba muy positivo, que atraía, pero que en la práctica está trayendo a nuestros distintos pueblos sufrimiento, informalidad, problemas económicos, problemas migratorios, inseguridad. Entonces viene claramente una respuesta que es lo que el presidente está relatando, distintos países en Europa y en otros lugares donde se está optando precisamente por formas de gobierno distintas. Ahora, yo le diría al presidente de la República que no tenga miedo, esa es la democracia, así funciona la democracia, alternancia en el poder y la posibilidad de que todos podamos ofrecer al país una forma distinta de gobernarnos. Bueno, pero de hecho el presidente Boric dijo no temerle a la democracia, no habló ni de republicanos, ni de José Antonio Kast, se está poniendo usted el sombrero, me parece. En el caso de Kast, él nombró directamente al presidente Boric y lo denostó diciendo que nos gobierna un woke y todo lo que ya hemos escuchado. ¿Por qué hace esa comparación cuando el presidente Boric no habló de ningún dirigente político chileno en lo particular? No, no, porque él habla de que es un peligro para la democracia que las derechas puedan gobernar, eso es lo que le estoy diciendo, que eso no es un peligro, así es la democracia, puede haber alternancia en el poder y eso no es ningún problema, todo lo contrario, así es el juego democrático. Por supuesto, diputado, ¿y usted como jefe de bancada republicano se siente identificado con la extrema derecha? ¿Usted considera que es un diputado de extrema derecha? No, a mí la verdad es que las etiquetas no me gustan, no me acomodan y creo que termina encasillando y creo que no es así como debemos actuar porque además no siempre actuamos de una forma tal en la que pueda establecerse un marco donde se nos deja quieto. Yo creo que, obviamente, mi partido y yo soy una persona de derecha, pero el término además despectivo, ¿no es cierto?, de extrema derecha, creo que no se condice tampoco con la realidad porque nosotros sí estamos dispuestos a colaborar y lo hemos hecho, de hecho, mucha oportunidad. ¿Y les parece la extrema derecha un término despectivo? A mí, personalmente, creo que es una forma de encasillar, es una forma de llevar a un extremo, ¿no es cierto?, como a aislar del resto y yo creo que no es positivo que en nuestro lenguaje tengamos ese tipo de uso de formas de encasillar y establecer a ciertos grupos y a ciertos sectores. Ya, pero cuando desde los republicanos muchas veces se critica a los comunistas, por ejemplo, se dicen los grupos de extrema izquierda. Bueno, es lo mismo, es llevar a un extremo. Es que desde los republicanos se ha escuchado eso varias veces. Sí, pero es que dentro del péndulo, obviamente, el Partido Comunista está más a la izquierda y dentro del péndulo de la derecha podríamos decir que el republicano está a la derecha, aunque también hay otros movimientos y partidos que tal vez podrían estar más a la derecha. O sea, están en los extremos. Sí, están en los extremos, pero debería encasillarlo como algo negativo. Sí, pero encasillarlo como algo negativo. Ya, pero es que eso es algo que ya cada cual lo puede ver como quiera, pero efectivamente, si uno mira, la oposición en Chile tenemos desde partidos de centro, podríamos decir, centro derecho, lo diría Evópolis, bien fácil identificarlo. De ahí uno diría hasta la Reunión Nacional, una derecha un poco más liberal, la UDI, una derecha un poco más conservadora. Y ustedes están a la derecha de eso, digamos, en el arco iris político. Yo diría que sí. Ya. Así es. Y se sienten representados por este tipo de liderazgo, lo que yo les comentaba, por ejemplo, con AFD en Alemania, que es alternativa para Alemania y que es un movimiento que allá se dicen ellos de real derecha, extrema derecha y sin complejo, o con el partido de Giorgia Meloni, o como el grupo republicano de Francia, o lo que ha pasado en Bélgica, o en Austria, ese tipo de partidos políticos que además hoy día aparecen, bueno, en algunos países como Italia como primera alternativa, en otros como Alemania como el segundo partido más grande, ¿lo representan a ustedes como diputados republicanos, como partido republicano? Bueno, yo creo que cada realidad de cada país es distinta. La derecha de un país no necesariamente va a ser exactamente igual a la otra porque responde también a la realidad de su país, lo que se está viviendo en ese momento, quién estuvo en el poder antes y por lo tanto no siempre son comparables. Sí, yo creo que viene como una respuesta a una tendencia global que fue hacia la izquierda y que hoy día está retornando hacia un centro y hacia una derecha. Pero claramente la forma de graduar el mecanismo a través del cual se va a ejercer este gobierno desde una derecha no necesariamente es el mismo porque depende de las personas, ¿no es cierto?, que son los que están liderando y también de los contextos de cada país. Lo que está viviendo Argentina es distinto al caso nuestro por distintos factores, por lo tanto no creo que sea extrapolable ni podemos siempre señalar. Sí hay cosas que probablemente uno pueda rescatar de uno u otro, pero no todo el paquete es exactamente igual ni aplicable. Ahora, si uno, diputado, juzgara a raíz de los nexos que busca, bueno, el candidato presidencial José Antonio Cás, que es evidentemente el líder del partido republicano y líder de ese sector de derecho de nuestro país, si uno mira los modelos a los cuales él se ha asociado, desde Bolsonaro en su minuto, Milen, no tengo idea, Bukele, estuvo en El Salvador, aunque no se juntó, entiendo, con Bukele en esta oportunidad, o Hungría, donde iba a haber los modelos antimigratorios, evidentemente busca un tipo de liderazgo más bien vinculado al personalismo en la gestión. Ninguno de estos presidentes que yo le estoy nombrado son gobiernos, si usted quiere, parlamentarios, son gobiernos extremadamente presidencialistas, muchos de ellos caracterizados como populistas y con la promesa de una suerte de mano dura. En el caso de El Salvador, mano dura contra las maras, en el caso de Argentina, mano dura en contra de quienes han profitado del Estado por décadas, en el caso de Hungría, mano dura contra la migración, y así uno podría ir avanzando en estas manos duras. Ese es el modelo de propuesta política que le hacen los republicanos al país, me imagino yo, porque si no, no iría a casa a juntarse con estos líderes. Bueno, si usted se da cuenta, usted lo acaba de señalar, en El Salvador lo que hizo José Antonio Kast fue ver el sistema carcelario, es decir, extraer una buena idea que tuvo un buen impacto, y por supuesto, tampoco quiere decir que esa idea la vamos a traer y la vamos a aplicar exactamente igual, hay que adaptarla a nuestra realidad. Después fue a Hungría y vio el tema de fronteras, que es otra política pública que ha tenido buen resultado en Hungría y que se busca tomar buenas ideas para traerlas acá. No quiere decir que necesariamente se esté casando con todo lo que dice y hace una determinada autoría, sino que es tomar buenas ideas. Y viene de nuevo como respuesta a gobiernos de izquierda que han traído inseguridad a la población. O sea, nuestro país era más seguro antes del gobierno del presidente Gabriel Boric, y eso trae como una respuesta natural el decir queremos a alguien, como usted mencionó, de mano dura. Es decir, que va a establecer reglas claras, que no va a tener titubeos respecto, por ejemplo, a materia de seguridad que hoy día es indispensable para que podamos hablar de crecimiento y de mejorar la educación y la salud. Primero tenemos que tener seguridad, y eso es un reclamo de toda la ciudadanía en Chile. Es la encuesta, lo número uno en cualquier tipo de encuesta. Por lo tanto, el hablar de traer una mano dura o tener una mano dura y tomar buenas ideas que se han aplicado en otro lugar, eso es una propuesta que está trabajando y que va a proponerle al país el Partido Republicano. Diputado, ¿cómo analizan, y yéndonos ya más a la contingencia de lo que ocurrió este fin de semana, cómo ven ustedes, vamos a decir, como espectadores en esta oportunidad, porque no les tocó participar del proceso de primarias legales que se verificaron durante el día domingo, decirlo, con menos de 300.000 personas en todo el país participando, con un padrón un poquito superior al 6% del mismo, y con una centro-derecha que obtuvo votaciones interesantes, como lo que ocurre en Puente Alto, como lo que pasa en Lobar Nechea, un oficialismo que también puede mirar con cierta tranquilidad lo que pasa en comunas como Providencia, en fin, donde también, o en Peñalolén, donde efectivamente se moviliza bastante gente, pero si uno mire el programa general, es una elección que convocó muy poco. ¿Cómo lo ven ustedes como republicanos? Bueno, yo creo que todos vimos que hay una escasa representatividad de lo que ocurrió el día domingo, y yo creo que esto nos tiene que llevar a reflexionar. Este sistema que tenemos, que hoy día es legal y que los partidos lo utilizan porque la ley así lo ofrece, ¿es conveniente que lo mantengamos de esta forma? Es decir, si los partidos y las coaliciones no logran ponerse de acuerdo respecto a quiénes van a ser sus candidatos, tenemos que mover todo el sistema, CERVEL, Fuerzas Armadas, vocales de mesa, apoderados de mesa, el costo que significa, costo fiscal importante, porque los partidos no han logrado ponerse de acuerdo en circunstancias que todos sabemos que tanto los políticos como los partidos tienen una muy baja adhesión. Entonces, que todo el sistema se mueva porque los partidos, de su interés, si usted habla del 6% de participación, responde principalmente a los militantes de los partidos. Datos del CERVEL. No, no, por eso, por eso. Usted lo menciona, me refiero. Usted menciona una escasa participación del reloj de un 6% y eso da cuenta de quiénes? Los que son militantes y los fieles a esos partidos. Pero es muy bajo. Entonces, yo creo que hay que analizar si esta política vale la pena mantener. Siguiendo por esa idea, ¿usted estaría por eliminar las primarias legales? Sí. Yo personalmente creo que eso lo debían resolver los partidos. No tenemos por qué pagarlo entre todos los chilenos. Que los partidos se pongan de acuerdo y vean los mecanismos para determinar quiénes van a ser sus candidatos. Pero no tenemos por qué pagarlo entre todos nosotros. No es poca plata y además genera un problema en la ciudad donde están en elección. No se vende alcohol, no se pueden reunir. Una serie de impedimentos para un interés que es un grupo tan minoritario. Yo creo que precisamente ese tipo de cosas aleja a la ciudadanía. Porque, en fondo, estamos desde nuestras casas mirando lo que ocurre y entre todos nosotros financiando algo que alegra y que resuelve un problema entre los partidos. Yo creo que eso hay una distancia tremenda con la ciudadanía. En su minuto, cuando se aprobaron las primarias legales, los partidos en su conjunto, oficialismo y oposición respectivos, decían que con más democracia se resuelven los problemas de la democracia. Se celebraba precisamente la ley de primarias como un mecanismo democrático que le da las herramientas al votante para definir a aquel candidato que los partidos, como usted bien dice, no se han logrado poner de acuerdo. ¿Usted cree que ese es un problema de la democracia más que una solución a la democracia? O sea, las votaciones no me parecen un problema. Lo que sí me parece un problema... No, 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 las primarias legales. Primarias legales, no todas las votaciones. Primarias legales. Exacto. Yo creo, insisto, que las primarias legales... Llegamos a primarias legales porque los partidos no logran ponerse de acuerdo. Pero eso tiene un costo que lo pagamos todos los chilenos. Bueno, que los partidos busquen la forma de... Un mecanismo para que ellos se pongan de acuerdo y no tengamos que todos concurrir, asistirlos, estar pendientes y financiar algo que interesa solamente a los partidos políticos. ¿Y ustedes estarían por suprimirlas? Yo estaría por suprimirlas. Ya. Avanzando, naturalmente, en lo que va a pasar en las elecciones ya municipales, probablemente en dos días, en octubre de 1997. ¿Cómo está la relación entre Chile Vamos y Republicanos? Acostado, hoy día nosotros conversábamos con el diputado Ramírez, de la UDI en la Radio Universo en la mañana, y decía que van a transpirar y que lo está haciendo transpirar este acuerdo, así textual, es la palabra que utilizó él, este pacto por omisión con republicanos que todavía no han logrado cerrarlo. ¿Va a haber o no va a haber pacto por omisión entre republicanos y Chile Vamos en comunas claves? ¿Qué es lo que está pasando ahora con esa negociación, diputado? Bueno, yo no estoy en ninguna comisión que esté negociando, por lo tanto, no conozco el detalle de lo que ha ocurrido ahora último, pero sí me he enterado, al igual que todos ustedes, que esto ha sido difícil. Muchos señalan que siempre es así, pero efectivamente esto ha sido complejo y yo creo que los partidos de la oposición tienen que ponerse de acuerdo por el bien de Chile y tiene que operar la omisión porque si no estamos entregando a esas comunas para que sean administradas por el oficialismo que lo ha hecho bastante mal. Entonces, para ofrecerle a Chile una alternativa viable, vamos a tener que ponernos de acuerdo y llegar a esos pactos de omisión que yo espero se respeten y yo confío que así va a ser. Probablemente da la impresión que no va a ser en todas las comunas como nos hubiera gustado desde un principio, pero sí en varias comunas y en las más importantes, ojalá podamos respetar este pacto de omisión para poder tener candidatos competitivos que puedan ganar y administrar de mejor manera las municipales. Diputado, aunque usted no esté en la negociación misma, usted es jefe de Acá y evidentemente tiene acceso a la información mucho más que nosotros de cómo se están añadiendo adelante las negociaciones, ¿cuál es la aspiración de republicanos en materia de alcaldes y en materia de gobernadores? ¿Tienen aspiración de alguna gobernación? ¿Tienen un número que uno pueda poner ahí en el horizonte como los republicanos aspiran a esta cantidad de alcaldes? Porque tanto se ha señalado que las municipales son bien predictoras de las presidenciales, al menos ha sido así en las últimas cinco elecciones, donde en términos general el bloque que queda bien parado, vamos a decirlo, después de una municipal, llega muy bien aspectado a la moneda. Hoy día es bastante obvio que los candidatos con más posibilidades son Evelyn Matei y José Antonio Kast. ¿Cuál es la aspiración de los republicanos para esta municipal? Bueno, desde un principio se ha mencionado que este es un partido joven y por lo tanto lo que aspira es, por supuesto, a tener alcaldes y muchos concejales, pero también me parece que ha sido una forma bastante seria y honesta de plantearlo. ¿No hay un número? Ha señalado que no han presentado candidaturas en todas las comunas que podrían haberse presentado porque se ha buscado a los mejores candidatos que tengan la posibilidad real de ganar y que puedan hacer una buena administración y eso también es ser responsable. Como partido podría haber presentado candidaturas en todas las comunas total así como por si pasa y sale, pero aquí ha habido un trabajo serio de buscar a las personas que puedan tener buenas posibilidades de ganar pero además de hacer un buen trabajo. ¿Cuál es el número, diputado? Siempre hay un... Es que sí lo hay. Evidentemente los republicanos deben aspirar, no sé, dígame usted, 10 alcaldes, 5 alcaldes, 20 alcaldes, no tengo idea, un gobernador o comunas emblemáticas no están negociando nada. Algo se está negociando. ¿Cuáles son las aspiraciones de los republicanos? Bueno, ustedes obtuvieron una muy buena votación en el Consejo Constituyente aunque después evidentemente el plebiscito dio vuelta a la espalda pero ahí demostraron una votación importante, llegaron en su minuto a ser el partido que obtuvo la segunda más alta votación después de la democracia cristiana de Frey. Entonces ahí me imagino yo una espalda de votación que es importante para ustedes. ¿Cuál es su número? ¿Cuál es la aspiración? Sí, cada votación es distinta. Esa fue una votación que ya ocurrió hace cierto tiempo y las cosas también van cambiando y el partido la verdad es que se lo tomó con bastante calma en esa oportunidad porque también es una votación para algo particular en un momento que es una fotografía de ese momento. Yo creo que sí vamos a tener buenos resultados sobre todo en concejales. ¿Por qué? Porque no estamos llevando muchos candidatos a alcaldes y porque además es probable estadísticamente que no todos los candidatos que lleguen a alcaldes vayan a salir ganadores. Además hay que ver también cómo nos va con como usted mencionaba el pacto por omisión con Chile Vamos. Por lo tanto eso está también en conversaciones hoy día. Pero yo creo que vamos a tener un buen resultado. Yo creo que más que en alcaldes porque no llevamos muchos 100 concejales y yo creo que vamos a tener una buena votación. Creo que hemos sintonizado bien con las demandas de la ciudadanía. Mucha gente que no sé no es militante republicana pero sí reconoce que hay un trabajo serio que pueden ver a lo largo del tiempo y eso la gente lo agradece. No se llevan sorpresas con nosotros. Entonces hemos recibido también muy buenos comentarios respecto de un trabajo serio. Y le repito eso de llevar solo algunos candidatos a alcaldes y no toda la cantidad que podríamos haber llevado creo que habla muy bien del trabajo profesional que está llevando adelante el partido. Bien pues Estefan Schuder diputado republicano jefe de la bancada de ese partido le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros que tenga una buena jornada y nos quedamos atentos a esta negociación que parece no ser tan sencilla entre republicano y chile damos. Así es. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenga un buen día. Buenas tardes. Muchas gracias.